Como botas de agua del rocío van cayendo por tus mejillas, la madrecita está limpiando en tu corazón. Estrellitas de mil colores palpitan en tus visiones, y a lo lejos se escucha que canto el ayay mamá. La luna ilumina tu interior, ellos de agua viva corren, corren por todo tu ser. Ay 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 El agua del rocio van cayendo por tus mejillas, la madrecita está limpiando en tu corazón. Estrevitas de mil colores palpitan en tus visiones, y a lo lejos se escucha que canto el ayay mama. La luz, una ilumina tu interior, ríos de agua viva corrento, por todo tu ser. Ayayay ya va cita, la wagesita tu te desminuizó, cura el fusiquito, ayayayите ya va citar, canta el ayay mama. Ayayay ya va cita, canta el ayay mamá. Canta, 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 canta el ayay mama, canta, canta el ayay mama. Canta, ay, ay, mamá Canta, 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 canta Canta, 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 can Gracias.